Las provincias del sur de China se encuentran en alerta máxima por las incesantes lluvias que han afectado a poco más de 50 mil personas. Miles de hectáreas han quedado bajo el agua, mientras que los organismos de socorro continúan evacuando a damnificados. Los servicios de electricidad se han visto interrumpidos por las inundaciones. El Centro Meteorológico Nacional de China señaló que en las próximas horas las lluvias se incrementarán. Más de un centenar de albergues provisionales han sido habilitados para recibir a las decenas de miles de afectados.